El Aflats, cuartier basa Bilbaso es un establecimiento acogedor de cuatro estrellas, se encuentra en el tradicional distrito de Retiro, en Buenos Aires, y ofrece mobiliario de lujo y alojamientos decorados con buen gusto. El edificio alberga zonas de ocio y relajación, como piscina climatizada, gimnasio, completo, bañera de hidromasaje y spa. El Aflats, cuartier basa Bilbaso cuenta con sala de reuniones y miniteatro. El edificio goza de una ubicación privilegiada y está cerca de la Plaza San Martín y la Torre de los Ingleses. Los lugares de interés de Buenos Aires, como la Catedral, el Obelisco y el Teatro de Colón, se hallan a poca distancia a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.